saludos saludos especiales aquí estamos siempre en el centro histórico mostrándole que el proceso de construcción de nuestra nueva biblioteca continúa en marcha pero he querido nuevamente mostrarles cómo se ve ya el movimiento en la calle rubén darío estas son peticiones de nuestros seguidores verdad y estamos haciéndoles saber que poco a poco se va normalizando el comercio en esta zona es que observemos como ya se está movilizando y como nuestra gente pues está activando sus negocios después de un buen rato en donde no había actividad de los principales inmuebles del centro textil y ahora pues mira ya un poco más tranquilo y aún no puede transitar con tranquilidad y también puede agregarse a las compras normales de este sector miren sectores que antes estaban repletos de ventas esperemos en dios que nuestra gente emprendedora pues retome los lugares que les han asignado y que puedan seguir siempre en su trabajo miren ya algunos negocios nos están retocando le están dando otra imagen porque quiera así o no es muy importante imagínense el edificio de viduc mire toda esta zona el marino mercante donde está de lula hula miren ahí vemos pues que le están metiendo una manita de gato a los lugares porque quiera así o no se viene descuidado pero hoy se tiene este buen deseo imagínense es impresionante ver galería central imagínense miren wow ya le están poniendo mano ya están queriendo decorarla miren galería central señores miren y aquí sucesivamente este edificio antiguísimo el edificio de antel hasta la iglesia del calvario eh y aquí estamos mostrándoles a ustedes miren esta es la entrada principal de este nuevo mercado donde funcionaba el hula hula miren están viendo vean ahí están miren ahí están los abuelitos vean con más tranquilidad más accesible ya uno puede transitar aquí en estos lugares vean si yo les estoy enviando nuevamente este vídeo con el deseo pues que vean cómo se siente hoy la parte de la rubén darillo o como uno puede transitar vea se siente pues lógico más tranquilo pero también hoy los negocios se pueden dar el lujo de abrir sus puertas y la gente pues pasa y puede ver sus productos de manera más fácil miren cómo los están decorando este es el pardote y aquí van bien miren el edificio vea el edificio de antel watch and watch and watch and miren y este edificio hablara cuántas historias no contara y bueno y hasta el tránsito vehicular también aquí se puede miren aquí estamos vea miren vea wow impresionante imponente edificio que estaba prácticamente al olvido en sus alrededores miren son muchas personas las que vienen solo por venir a ver cómo está quedando qué es lo que ha estado pasando y bueno muchos opinan bien verdad ya se dice que los los vendedores se tuvieron que retirar de manera pacífica y voluntaria y ya están siendo ubicados entonces es que miren nuevamente vea estamos vea el edificio de exantel ahora pues le corresponde a la gente de claro siempre las telecomunicaciones miren cómo se ve tranquilo miren y son muchas personas las que van y vienen solo por venir a constatar miren tomando fotografías haciendo su recorrido la gente se detiene y ya permitieron que ingrese los vehículos vea miren el peylet bien bonito miren y vamos vea aquí estamos vea cómo ven aquí estamos vea ven aquí vamos vea están viendo vea nuevamente agradecerles por seguirme en mis canales en mi canal de youtube calicho calichón en el salvador en tiktok calicho calichón en facebook calicho calichón y en esta gran calicho y en funal bueno miren 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 cómo se ve miren el MD miren todos la verdad que se percibió un ambiente diferente y vamos miren 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 esta zona del juego campero si antes no podíamos ni entrar aquí vea miren ahora miren también el la defensa familiar la pizza hut ahí estamos miren el edificio del par 2 y aquí vamos miren 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 Miren, en la curaca ahora, nada de brillante aquí, miren, hoy se pueden apreciar más los negocios, ve, y ya llegamos, ve, a la plaza centro, ok, miren. Bien, ya estamos dentro, siempre la Rubén Darío, y aquí llegando a la plaza, donde antes existía, por supuesto, el famoso almacén de Simán, miren, esta es la parte de Maymay. Aquí estamos, ve, plaza centro, y antes era el famoso almacén de Simán, allá al fondo, ya estamos a pocos metros para llegar al famoso también parque Bolívar, miren cuántas personas, ve, aquí vamos, vamos a ver. Estas zonas también ya han sido ubicadas, esta es la Maymay, ve, miren, pistades. La verdad que es un placer llevarles a ustedes lo acontecido, lo actual, lo que se está dando a conocer hoy en día. Miren, ya los vehículos ya están transitando, y pues la gente anda más tranquila a usted, y esto, quieras o no, también es una mayor bendición, porque el centro histórico de nuestra capital se está rescatando, ¿verdad? Aquí estamos, miren. Edificios que no, antes no se podían percibir o ver, miren, miren el edificio del Isto, ahí está, ve, miren ya, lo pintaron, ve, ahí está, ve, el Instituto Salvoreña de Turismo, allá al fondo, ve, el Isto siempre sobre la Rubén Darío, miren, aquí estamos, ve, ok, muy bien. Bueno, y de esta manera le estamos presentando a usted cómo se vive hoy en día la calle de la Rubén Darío, aquí en el centro histórico de nuestra ciudad capital. Soy Chichero Calicho, te deseo muchas bendiciones y agradecerte por continuar siempre conociendo de mi contenido y apoyándome. Recuérdate compartir mi contenido, activar la campanita y suscribirte. Bendiciones. Estamos, ve, Plaza Centro, el ex almacén Simán. Bendiciones.